¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Gracias! 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 Mentiras son todas mentiras, cosas que di mi serpiente, decir que este amor es otro ahí. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, ese amor lo que diga, lo que diga la gente. Oye, estamos con yo a la tinta, eres un personaje perano que hoy es la hora de cantar. Vamos a conocerlo un poco más. Vamos a conocerlo un poco más. Vamos a conocerlo un poco más. ¿No es? Es que tiene todo placeado. ¿Qué gusta? ¿Su bolca? ¿Su bolquito? ¡Ah, ya! ¡La bolca! ¡La bolca! ¿Cuál es tu mensaje? Necesitamos hablar a todas las personas que estamos viendo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.